¡Suscríbete al canal! 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 Hey guys, my name is Simón Monserrat, conguero and musical director of Monsi y su Salsa. We just released a couple of tracks and we're doing an album that's going to be released this year. We're here, I want a big shout out to the guys of Live at La Caro Studios. And hope you like our music. ¡Gracias! Cosa Como Yo La descarga con Batman y Bombón ¡ eldíclas! Cosa Como Yo La descarga, tumba, timbal y bongón Goza como yo La descarga, tumba, timbal y bongón Goza como yo La descarga, tumba, timbal y bongón ¡Martín! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!